Santo Evangelio, Marte 17 de Diciembre de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 1, versículos del primero al diecisiete Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y sus hermanos Judá tuvo de Tamar a Fares y a Zerah Fares fue padre de Hezron, Hezron de Arán Arán de Aminadab, Aminadab de Nazón, Nazón de Salmán Salmán tuvo de Rahab a Bos, Bos tuvo de Rud a Obed Obed fue padre de Gesé, Gesé del rey David David de la mujer de Urias tuvo a Salomón Salomón fue padre de Roboán, Roboán de Abías Abías de Asá, Asá de Josafat, Josafat de Jorán Jorán de Osías, Osías de Jotán Jotán de Acás, Acás de Ezequías Ezequías de Manasés, Manasés de Amón, Amón de Josías Josías de Jeconías y sus hermanos Cuando la deportación a Babilonia Después de la deportación, Jeconías fue padre de Saltiel Saltiel de Zorobabel, Zorobabel de Abiud Abiud de Eliakín, Eliakín de Azor Azor de Sadoc, Sadoc de Araquín Aquín de Eliud, Eliud de Eleazar Eleazar de Matán, Matán de Jacob Jacob de José, el esposo de María De la cual nació Jesús, que es el Mesías Por tanto, las generaciones desde Abraham hasta David Son en total catorce Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce Y después de la deportación hasta el Mesías, catorce Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 QueCorre 5 14